El otro funeral es el de Samuel Oropesa, murió durante unas protestas en las afueras de Caracas cuando la aparición en la escena del poder político, de la confrontación por el poder político de Juan Guaidó. Guaidó aparece con todo este discurso de ser el presidente legítimo por unos artículos constitucionales, por una votación de la asamblea y mucha gente apoya esa asignación de cargo, de cierta manera vista como una autoasignación, pero bueno, es una discusión legal un poco más compleja. Pero Nick sale a protestar, a apoyar primero en una marcha y luego en su sector a apoyar esta asignación de Juan Guaidó y a protestar y es matado, asesinado según los testigos por disparos provenientes de una base militar de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, una víctima más de las fuerzas del gobierno. Entonces, son funerales, son dos escenas sumamente dolorosas y difíciles de trabajar, porque uno no quiere que solo se recuerde el dolor, pero es parte de lo que construyó esta situación. Y son como complementarias y al mismo tiempo, bueno, irónicas, donde todo el mundo es víctima, la policía, los jóvenes, las fuerzas de seguridad, los manifestantes, y donde se ve un poco toda esa pérdida institucional y toda esa ruptura moral. ¡Suscríbete al canal!